No, pero me llamó la atención. Derek Castillo dice, ¿qué significa soñar a mi esposo como si estuviera muerto? Hay un decreto de muerte. Hay que romper el decreto de muerte. Puede orar ahí qué significa soñar con muertos, que tenemos en otro canal. Ponga ahí, Pastor Emanuel Infran, qué significa soñar con muertos, y ahí va a romper todo el decreto de muertos. Probablemente se le hizo un entierro. Ok. Jessica Uparella Rueda dice, tengo una atadura con mi ex, porque sueño mucho con él. Ya llevo un año orando por liberación de almas, lo hago de corazón y con fe, pero sigo soñando con él. Eso me hace sentir mal, porque estoy casada. Sí, porque hay una conexión, porque ellos se hicieron promesas. Hay veces que es promesas, que se hicieron promesas y no se cumplieron esas promesas. Entonces hay que renunciar a esas promesas. Segundo, si hay prendas, anillos, objetos que se han regalado, hay que despojarse. Y tercero, que esa persona puede ser que te esté haciendo trabajo de hechicería. Trabajo de brujería, que es lo más probable. Entonces hay que reventar, haga el baldón, reviente todo.